Imágenes de señales de tránsito y coches que están mal aparcados y las señales de tránsito están mal hechas Eh... bueno, nosotros, porque los ciegos no pueden ver, así que no entiendo porque han puesto esta señal Eh... el creador de esta señal Las personas ciegas no pueden ver Así que este cartel no lo puede ver ¿Para qué lo has hecho? ¿Para qué? Hay que ver lo feo Hay que ver lo feo que son por abajo A lo mejor es un coche, un Ferrari, de esos así, pero es que por debajo son muy feos La verdad, las cosas como son O ha aparcado así, o se ha caído, o lo han empujado ¿Qué piensas? Esto que pasa en las películas tiene más lógica Lo que pase en la vida real ya... No lo tiene, no tiene lógica Porque ya me dirás tú, ¿cómo ha aparcado el coche ahí? ¿Cómo vaya el del coche azul a salir? El otro se le cae encima Hay otra pregunta, imagino que habrá sido por la otra puerta Pero el que ha aparcado el coche así... ¿Cómo ha salido del coche o la cantidad de veces que lo he visto yo? ¡Ay, qué bien! ¡Sitio pa' mí! ¿Alguien me explica esta señal? Porque es que no tiene sentido No le encuentro yo un sentido O sea, está explicando que un cocodrilo Hay cinco señales En la primera te pone un tic En las otras cuatro te pone la muerte El símbolo de la muerte O sea, te está recalcando De que si te acerca Te come En la tercera ¿Dónde está el hombre? ¡Se lo ha comido! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Hay dos opciones O el cocodrilo se ha comido al hombre O el hombre se ha ido corriendo Déjamelo en los comentarios ¿Qué crees que ha pasado con el hombre? ¿Se ha ido corriendo? ¿O le ha comido al cocodrilo? Este semáforo Dice Pues puedes girar hacia la izquierda Y a la derecha Hay una flecha Indicando para la izquierda Y que no Que no pases por ahí Entonces yo te pregunto ¿Qué fue primero? ¿El semáforo o la señal? O sea, tú si tienes que haberte conducido Habrás visto esto así de veces Porque no veas la gente Se aprovecha Dice Anda Dos siete pa' mí Mira bien la imagen ¿Me podrías explicar? ¿Dónde has visto tú Un perro Fumando Con una copa de vino Y en molopatín Y encima pone que no Que no pasen ¿Pero cómo van a pasar si no existen? Yo no los he visto por ningún lado ¿Tú los has visto? Pues muy bien Yo la agrego por ti Pero yo no los he visto Está la gente fatal, ¿eh? Un saludito para Silvia Que es mi vecina Yoko Hola Muchas gracias por tu comentario Y Nada Pues eso Un saludito Y muchas gracias Voy a poner una adivinanza Y luego Vamos a intentar averiguar Un acertejo Repito Quien adivine Esta adivinanza Dejaré su comentario fijado En el vídeo Y le saludaré En el próximo Quien lo hace Voy a poner la imagen Luego, ¿eh? Quien lo hace No lo dice Quien lo recibe No lo sabe Quien lo sabe No lo quiere ¿Qué es? Vale, vamos a encontrar Los patitos Tres patos Solitarios He visto uno Vale He visto uno Ya he visto uno Ya he visto uno He visto uno He visto uno Son tres, ¿eh? Un Dos Dos, dos, dos He encontrado dos He encontrado dos Y... Tres Ya está ¿Cuánto has tardado tú En encontrar... Vení ahora grabando No... ¡Gracias!